Paso licho Hey bro, solo te descansas Para que mierda ven y aca pisas Si solito te vas para afuera Vos sabés que este ni compite con la nueva era Que querés competir Si solito de acá te tenés que ir Vos decís tres por uno Pero dos de fatadas por uno Te va a doler la concha de tu vieja La tuya también Y la de este que mucho le va a doler Porque la verga siempre le mete Y este me parece un solete Quiere competir Me parece que esa pata a la escuela lo cogió Él decía que lo tenía dentro de todo Y la verga te le chupó Bien entonces acá sabés que yo no aprobé Yo me la llevé porque vos lo convenciste Entonces de tanto chupar De tanto no ser humilde Vos dijiste a Franco no lo aprobé Si te doy un par de chiotazos en la boca Entonces acá este puto es una marbota Entonces es que a esa pata lo cogió Porque le gustan los gordos grandotes Como el de la película de Mamut No sé, tracheo Pero igual este es bastante malo El de este no me conforto Porque este es la rapera del mar Que rapea siempre con los mismos modos Porque siempre decís Tiro la rima, tiro la rima Pero cuando vos rapeas Nadie te escucha ni en la esquina Entonces sabés que sos muy mal ¡Cambios! 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 Tiro la rima, tiro la rima Te pajea viendo mis videos Te lo tengo bien bobado De alto que ya que explote Este es blom pero Cinco botes Y te voy a moler la rima Te lo digo y seas sensata Lo están buscando al gordito la nata Pero no es la rima Lo digo a sus chiquitas No la nata el prófugo Es la lata el periodista ¡Cambios! Tiro la rima y me empiezo a expresar Bien copado Yo tiro la rima y lo voy a matar Para que me digan canto y que te lo digo Y sin cesar el vlog Le voy a regalar una maquinita de afectar Yo tiro la rima y te lo digo Y ya se veo No hay nada, él se comió todos los pozos Pensioneros, ese cañón que trae Para que se le hiciera la casa ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Buen video! ¡Bravo era! ¡Bravo! ¡Buen video! Tiempo! ¡Buen adoro! ¡Buen adoro! ¡Buen adoro! ¡Buen adoro! Ya me iba ¿Ya fue? ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!